Escolta ¿Cómo que escolta? Espérate ¿Por qué? Yo no he dicho de hacer escolta Escolta Así que el enemigo cree que puede colar un paquete entre nosotros ¡Qué ternura! Haz lo que sea necesario para evitar que el enemigo esconde el paquete a la zona de entrega Recuida profundo no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Voy a recargar! ¡Vuelve al control despejado! ¡Muy bien! 5, 4, 3, 2, 1 Se intenta Se intenta Quizá la revolución ocurra mañana, ¿no? Se intenta